¿Cómo se viene el simposio de cardiología? Sí, buen día. La verdad que sí, estamos muy contentos. Estamos a dos días del simposio y bueno, la aceptación que ha tenido es muy importante, ya que tenemos más de mil pre-inscriptos de nuestra provincia y de provincias vecinas. Así que bueno, estamos con toda la expectativa sobre este simposio, con los invitados extranjeros esperando ya su llegada y de los invitados extranjeros ¿Cuáles son los principales ejemplos? Enfermedad coronaria, enfermedad de Chagas, nuevos métodos diagnósticos en todo lo que es la aparatología y la cardiología. Va a haber jornadas de enfermería, nutrición, licenciado en bioimágenes. ¿La presencia internacional tiene un? Vienen tres extranjeros, dos brasileros y un español, Juan Rivas, que es un especialista en todo lo que es formación de placa en la enfermedad coronaria y la parte de miocardiopatía hipertrófica y enfermedad coronaria por Cano, Brasil y también Tarbini, que es de punitiva Brasil. ¿Cómo surge este simposio? La idea de este simposio nació, es un simposio catamarqueño, es decir, nacido en Catamarca, hecho por catamarqueños. Primero fue para la gente de nuestra revolución, la gente del interior, pero bueno, las provincias vecinas fueron acercándose y bueno, hoy en día realmente creemos que estamos bien en el noroeste, es uno de los simposios más grandes que hay en el noroeste, así que contento por ser totalmente catamarqueño. ¿Más delicioso a presentar una revolución nueva? Vamos a presentar nuestro segundo quirófano híbrido, quirófano híbrido significa que podemos hacer cirugía a cielo abierto y vamos a presentar un nuevo equipo, que es el primero en la Argentina, que es un angiógrafo portátil, que trabaja en cualquier enchufe de los 20 y es todo móvil. Eso va junto con un proyecto que hemos presentado, que también es el primero en Latinoamérica, que es un quirófano móvil, que para principios del año que viene va a estar funcionando en esta provincia, donde se va a poder realizar todo tipo de tratamientos endovasculares endovasculares y la cirugía a cielo abierto. Doctor, ya a tiempo atrás la gente decía en cuanto a operaciones de tipo cardíaca, digamos, nos vamos a otro lugar, porque no había confianza. ¿Esto se cambió, esa mentalidad? Sí, yo creo que sí. En Catamarca hay buenos profesionales, no tan solo en el ICI, sino en el resto de los centros privados. Y bueno, la aparatología que tenemos, hoy estamos dando cuenta que somos los primeros que tenemos un quirófano aéreo en el país con este tipo de equipamiento. Y bueno, esto es importante para el crecimiento de la cardiología en nuestra provincia. Más allá de lo profesional, digamos, el acompañamiento o la incorporación de tecnología. La incorporación de tecnología en Catamarca es muy buena. Y bueno, nosotros estamos tratando de que en cardiología llevar lo último que sea en tecnología para poder brindarle a la gente lo que realmente se está haciendo en todos los alumnos. ¿Hay suficientes licenciados en bioimágenes? Sí, en la provincia hay bastante debido a que la Universidad de La Rioja está formando licenciados en bioimágenes y ya nos confirmaron que van a venir a nuestros impuestos ya mucha gente, tanto ya profesionales como alumnos, ya que el año pasado hemos incorporado al último año de medicina y este año se incorpora la gente del último año de licenciados en bioimágenes que van a participar en nuestros impuestos. ¿Cuándo y dónde? El impuesto es en el Hotel Casino 30 y 31 de octubre, los dos días a partir de las 8 de la mañana, el jueves a partir de las 10 de la mañana y el viernes a partir de las 8 con tres salones simultáneos y vamos a hacer cirugía en vivo que van a ser pasadas dentro del hotel. Bien, el número distinto, doctor.